Siempre nos la preguntaba de nuestra pelea. Lo que a mí más me dio vergüenza de sentir como que tú habías dicho que yo te había pegado. Igual sentí que tú me hiciste cosas, te arreglaste con la Fran, te arreglaste con todos y no quisiste arreglarte conmigo. Me dejaste de lado, no me quisiste hablar, hiciste un montón de cosas después, no me pegaste. Pero para mí fue súper invasivo. A mí no me toquen mientras yo estoy inalterada. Me equivoqué, sí, porque fui y me descargué y dije, weá, dije, weón. O la sacan a ellos, me sacan a mí, que lo dije, que lo había dicho y que después me arrepentí. No me acuerdo. Tú pensás, hay otra weá. Todo el mundo sabe. Cuando yo salí dije, no, la PINCO no me hizo esto, la PINCO no me hizo esto. Todos lo saben. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Gran Hermano, completamente en vivo y en directo, con un público de lujo. Y ustedes acaban de ver un extracto de esta conversación tan esperada entre dos protagonistas del reality. Scarlett y PINCOYA hablaron de ese tema que en algún momento las dividió. Perdón, dije Connie, dije Scarlett, me refiero a Connie. Connie y PINCOYA hablaron de ese episodio que en algún momento las dividió. Y eso sucedió mientras yo estaba en la casa. Sí, yo estuve dos días de visita a la casa de Gran Hermano. Y esto sucedió a mis espaldas, yo no tenía ni idea. Probablemente voy a enterarme junto con ustedes de qué se trató esa conversación. Pero mi visita tuvo de todo. Cocinamos, nos reímos, tuvimos conversaciones súper profundas, muy emotivas. Todo eso lo vamos a ver en la siguiente nota. No estás nunca, no estás mucho tiempo afuera. Sí, pero ahora que hay mosquitos no tanto. Ya Connie, ¿pensaste el secreto que me querés contar? Ay no, ¿qué puede ser? ¿Algo de tu vida acá o fuera? Ah, tengo varios secretos de afuera. Que tú quieras, pero puede ser de acá también. De acá ninguno, te podría decir que ninguno. Nunca he votado por alguien que no he visto. Con la PINCO. ¿Siempre le cuentas a la gente por quién votaste? A Panchito no le había contado hasta la cena. Y se impactó. ¿Cómo terminaste con Panchito? ¿Cómo terminé? Yo creo que mal. ¿Sí? Yo creo que igual le afectó. Igual yo dije como, él está muerto para mí. ¿Qué sabe lo que me dolió, Diana? Que él conoce a mi mamá. Entonces, me dolió porque más que lo que pudiese sentir él, es súper válido, me molestó la forma. Para mí eso fue muy chocante. Pero cuando, porque tú varias veces como que has dicho, no exactamente esto mismo, pero algo así como que, me duele, porque está mi mamá viendo. Creo que te lo he escuchado decir como muchas veces. Muchas veces, sí. Es que, por mucho tiempo, Diana, cuando pasó todo lo que me pasó, mi mamá como que se distanció de mí. Igual yo lo sentí muy humano de parte de ella, porque yo creo que no esperó, más que lo que hiciera, que le mintiera tanto tiempo. Porque fueron como dos años que yo hice como que toda mi vida estaba bien. Y una vez le fui, mi mamá me dijo, Connie, quiero saber en qué andas. Y yo, eso podría ser un secretillo. La llevé a una casa donde yo vivía, que yo supuestamente arrendaba ahí. Y no era verdad. Y no era verdad. Yo, o sea, vivía ahí, pero de ahí llegaba y dormía en el suelo. Entonces yo le mostré una cama, una pieza, le dije, mamá, esta es mi pieza, pero esa pieza no era mi pieza, era la pieza del dueño que me había dejado alojar ahí gratis. Pero yo dormía en el suelo. No me imagino, no porque no tuviera dónde vivir, porque estabas pasando por un mal momento como personal. Claro, porque estaban consumiendo. Entonces era tanto el nivel que yo dejé un poco el trabajo de lado y empecé mucho por ese lado. Entonces mi vida como que fue. Huevos. Abre, pongo los huevos acá. Sí. ¿Todo? ¿Yema y clara? Sí. ¿O yema y clara? No, ya. ¿Todo el huevo acá? Sí. Y vamos a colocar estas dos vasos de leche nomás porque no tenemos más. Y acá vamos a calentar esto. Y esto un poquito de acá, para hacer el caramelo. ¿Ya? ¿Y esto se bate acá? Sí. Este se hace así. Mira, y se hace así. Espérate, ¿y esto en qué velocidad? Para que no me salga. Y azúcar. Eso es todo. Unos dos, tres huevos porque tenemos dos casas en el centro. Y así lo haces así. Pero agarra la fuente. Eso nomás pulsas el caramelo y después se mete acá y se va al horno. Veinte minutos. Pero ahora tienes que hacer el caramelo. Lo dejáis así, sin mover. Sin mover y después empieza a hacerse y se hace así. Ya, salí, salí. ¿Dormido? Así de fácil. Así de fácil. Leche, huevo, azúcar y listo. ¿Y cómo se dio cuando está listo esto mismo? Es que uno lo bate más con el azúcar nomás para que se disuelva. Oye, les quiero decir algo muy importante. Este programa va a terminar... El próximo eliminado es... ¿Pinko se te va a quemar eso? Sí, Pinko va a sonar la alarma. ¿Pinko? Y después se me da el horno. ¿Cuánto rato? Unos 20 minutos. Oye, qué fácil. Pinko, voy a llegar a hacerlo en mi casa. Pinko, si eso nomás. Yo voy a ver que queda súper rico. Se me va a quemar, Lulo. Ya, Lico. Venga el tema. Acá, lo fin. Sí, ya está listo. Ya, y colóquenle el mero que tenga y ya entro. ¿Lo echo para adentro nomás? Sí, y listo. Con simpatía y juventud. Eso tú. No te creo. Eso. Lo que pasa es que después va a bajarse porque la espuma y todo, pero eso nomás. ¿Y al horno? ¿Y al horno? Ah, sí. De 160, más o menos. El horno precalentado antes nomás y listo. Y se nota porque empieza a salir burbuja y se coza el huevo y chao. Ah, y el caramelo sube. Acá ahí. Sube el caramelo y de ahí ya está listo. ¿Qué es loco estar acá? Vinco, ¿váis a echarte menos cuando salgáis? Sí. ¿Y qué crees que va a pasar contigo cuando salgas? Nada, vamos a ir a mi casa. ¿Nunca pensaste que ibas a llegar como a esta altura? No. ¿De verdad que te iban a echar al principio? Sí, sí. La primera semana que me iban a echar cagando, cagando. Y de ahí me empecé a quedar, me empecé a quedar. Pero la tranquilidad que me da y lo que no me da esa ansiedad de salir, que extraño y todo, es porque sé que mi hijo está bien. Si lo extraño, una vez le mando un mensaje que le diga que no, es que no lo quiera. Ay, quiero llorar. Ya ven para acá, venía. No, 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 no quiero que sea llorar así, ya no, no, hijo, no, porque si no va a estar el moco tendido acá, no, no, no. Es bonita, mamá. No, no, a mí no me gusta. No, no, parece muy lisa. Ay, la mamá, no, 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 no quiero esa hueá, no, chica, no, ya, ya no me voy a lisa. Yo siempre dije a mi hijo, ¿por qué no? Porque no quiero que mi hijito me vea así, como esa lisa, porque la gente me vea como lisa llorando, ahí a moco tendido, no. Siempre me quise poner una barrera con esta cabra, le digo yo a esta gente mierda acá, porque no quiero hacer ese apego. Antes era distinto, yo los iba a votar y con rabia, como que ojalá se vayan y que se vayan todas las crestas, no importa ni una licera, pero ahora no es así, es una pena, es una angustia, no puedo dormir. Es saber que los chicos tienen hambre y tú guardarles la comida, aunque yo tenga hambre, guardarles la comida, por más que haya peleado con los cabros, guardarles la comida, porque yo sé que ellos tienen hambre, de puros hambrientos que son, porque son súper chanchos, hasta son súper flacos y comen como sabañón, yo digo como mierda, comen tanto este cabrón, yo no lo entiendo. No quería sentir eso de adoptarlos como hijos, porque yo la única que siempre abracé fue a la Connie. La mocha grande que tuvimos me dolió harto, creo que fue uno de los dolores más grandes que estuve acá. No te metas, 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 no cansa nada, tranquila. No, 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 no Ellos me defendieron ese día y yo no quería que ellos se vayan como en contra de ella, eso, no quería eso. Y todos me decían, no, si ella te fue a acusar para que te eches, me dio mucha pena, yo no quería hablarle a la CONI. ¿Tú lo has conversado con ella? Después que pasó harto tiempo, sí, harto tiempo. ¿Tú todavía estás con esa espinita? No, ya no. ¿Ya no? No, porque obviamente me recuerdo y me da pena, pero después conversé con ella y ella me dijo que no, que no había sido así, que cuando le preguntaron, ella siempre me defendió y todo. Pero en ese momento cuando a ti te llaman al Zoom y te preguntan eso, obviamente yo sí creí que ella me había acusado por lo que yo había escuchado en la casa, lo que se rumoreaba, de que ella me había ido a acusar para que me echen, que ella había dicho si no, no se iba ella, no me iba yo, se iba ella. Bueno, pasó algo indiscutible en la fiesta, esta mujer me empuja a mí, entonces yo quiero saber qué va a pasar, o se va ella o me voy yo, me importa, no me importa nada. Eso yo no lo voy a saber hasta cuando algún día salga, pero tampoco quiero ver ese capítulo. ¿No lo quieres ver? No. ¿Por qué? Porque no, yo quiero creerle a ella que no me fue a acusar, porque a lo mejor sí se retractó el día domingo, a lo mejor el día viernes sí fue a denunciarme, a lo mejor sí fue a decir que le veía, cuando no fue verdad. Entonces, aunque fuera así, no lo quiero saber. Yo siempre he tenido esa duda, si ella ese día viernes me fue a acusar. Ese ha sido el dolor más grande que vivía acá. Yo volvía a tomar la amistad, ese amor, ese cariño con la Lulo, pero algún día fuera a conversar con ella. Es lo que me pasó cuando conversé con ella, que ella me decía que en el Zoom siempre habló cosas bonitas y le creo, pero nunca me quisiste contar lo que ella dijo acá ese viernes en la mañana. Y siempre he sentido vergüenza de eso, de que si ella vino a decir que yo la agredí y que lo haya visto mi hijo. Ha sido lo más triste que me ha pasado acá. Por eso lloro. Pero no lloro porque haya venido ella acá, no sé lo que habló acá, que tampoco quiero saber. Es de sentir que mi hijo haya pensado que yo le pegué a un amigo. Y espero que me haya visto ese día el programa, mi hijita. Esa es la angustia que tengo. Yo ya di vuelta la página y todo. Y si alguna vez me lo muestran en el programa o qué sé yo, no lo quiero ver tampoco. Todas las otras peleas no importan. Me voy hasta a reír. Pero por esa pelea en especial, no quiero verla. Ya, me voy. Espero que estés más tranquila, Jennifer. Atención, por favor, Diana. Retira lo que se encuentra en el box de intercambio. Ah, es la comida. ¿Voy? No, es la comida. Ya, aquí están los ingredientes que pedí. No sé qué va a resultar de esto. Ay, pero qué rico. Albacca italiana. Me encanta. Radichetta. Crema. Qué rico. Es panceta. Muy bien. Y tomate cherry. Bacán, porque vamos a tener como para una semana. Mandó N tomate cherry. Ya. Lulu. Ñeñe. ¿Qué pasó, Lulito? Nada, Lulito. ¿Qué pasó? Nada, es que tengo como... Me vino con una pena. ¿Una qué? Una pena. No, a mí igual me pasó. No, a mí igual me pasó. Pero eso, bastante. A mí igual me pasó. Pero me sentí como el culo. Yo también. Y yo te entiendo cuando tú dices, no me gusta que me digan cosas porque me ve mi mami, ¿cierto? Yo, de repente, no quiero más porque me ve mi hijito nomás. Pero eso es lo más conmigo. Nada más. No, a mí igual me va a dar. ¿Qué pasa? 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 No, a mí igual me da lata como que todo el rato porque yo peleo. Me dejen a mí como que soy como el pico cuando yo sé lo que he vivido acá. ¿De repente pasan situaciones? Han pasado situaciones. Sí, es obvio. No sé, ya hemos hablado del tema, entonces no... Pero es eso. Igual sentí que tú me hiciste cosas, te arreglaste con la flan, te arreglaste con todos y no quisiste arreglarte conmigo. De verdad, te deseo mucho éxito. Sé que te va a ir muy bien, de verdad. La autóctona, la autóctona. Me dejaste de lado, no me quisiste hablar, hiciste un montón de weas después y yo de hecho me acerqué a abrazarte. Hacé como, pucha, Lulito, lo siento. No, ahora yo estoy privada de la wea cuando yo estaba para la cagada. Entonces todas esas pequeñas cosas fueron que yo me sintiera así en la fiesta. Porque a ti, tú te peleas y así con alguien, pero te reconcilias y al toque con eso. Esa persona, pero conmigo no era así. Pero yo no hice la pelea. Con sus cosas que yo también lidio con las mías. Y no porque tú no me hayas gritado significa que tú no me hayas hecho herir mis sentimientos, Pincoya. Porque tú me heriste mis sentimientos y por eso yo reaccioné así. Yo sé que herí tu sentimiento al hacer eso, al decir... Yo no dije que tú me habías pegado. Yo fui, dije, esta mina agresiva me tocó, me agarró el brazo y la wea. Y la verdad, poco me acuerdo, Pincoya. Estaba muy zafada. No, pues sí, no es el hecho de que yo... A mí de repente... Pero yo me arrepentí al toque, Pincoya. Sí, sí, yo sé. Entonces que me lo estén como enrostando todo el rato me super agota porque además que... A mí me da pena. Yo ni siquiera he querido decir el por qué yo estaba tan molesta situación, Pincoya. A mí me da pena. Porque no me gusta dejarte mal. Yo espero que ese día mi hijito no lo haya visto y yo creo que no veo... Bueno, mi mamá me ve todos los días y usted igual me puteja, tú igual me peleás y tú. Y el Pancho igual dice que soy agresiva, que soy agresora y mi mamá igual lo ve. Ese momento, nada más. No me pegaste, pero para mí fue súper invasivo. A mí no me toquen mientras yo estoy bien alterada. Siento que tiene que haber entendimiento. Porque lo encuentro feo porque a mí nadie me ha venido a pedir disculpas a mí por todo eso que yo sí sentí. Y si tú me lo volvieras a hacer, yo volvería a reaccionar mal. No estoy diciendo que me pegaste. Me equivoqué, sí, porque fui y me descargué y dije, weá, dije, weá, o la sacan a ella o me sacan a mí. Te lo dije, que lo había dicho. Y que después me arrepentí. No me acuerdo. En el mismo... Ay, Pincoya, lo hemos conversado miles de veces, Pincoya. Y te lo he dicho más de una vez. Tú pensás, hay otra weá. Todo el mundo sabe. Cuando yo salí dije, no, la Pincona me hizo esto, la Pincona me hizo esto. Todos lo saben. Me alteré, sí, pero tú también te chiflaste, weá. Llegaste y me pescaste el brazo. Estamos ready. Fettuccini a la carbonara. Gallete, esto para ensalada. Ayúdenme, ¿dónde hay tablita? Una tablita. Y un cuchillo para empezar a cortar los tomatitos cherry. Mmm, ya huele rico. No, no tengo la Pincona. Es que siento que me ando con caja. Como removiendo el tema de la pelea entre nosotros. Me encuentro tan injusto, weá. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo la he defendido, weá. Mucho terrible, mucho peor. Y que ella escoja de sí momento como el momento más pergózoso. Pero la encuentro tan pesca, weá. Me da rabia porque yo la he defendido, weá. Mucho peor. Y de todo eso que pasó de meses enteros, donde la trataban de bruja, que la weá... Como que me da pena, le digo, güey, pero tú vas a traer que esa es la única, güey, que yo te he hecho a ti. Te arreglaste con la franja, te arreglaste con el ciego, te arreglaste en la fiesta. Cuando estáis peleando conmigo, me rechazaste un abrazo, me mandaste a la chucha. Puta, no lo entendí, güey, odio, ¿cachai? Y entonces me dijo, para mí ese fue como el vergüenza, yo sentí tanta vergüenza, fue como el momento más terrible, más vergonzoso. Me da pena que escoja ahí ese momento. Siento que tiene tanto, siento que tiene tanto, con otras personas que... Fue a mí el peor, la humanidad. Fue a mí el peor, y que no estuvieron al lado de ella como estuve yo. Lulo, no, mi Lolito, lo siento, pero no me siento bien. No, Lolito, no quiero. Bien, esa es solo una parte de la conversación entre Connie y Pincoya, vamos a revisar todo lo que sucedió. Al regreso de la próxima semana. Ya estamos de regreso, vamos a seguir revisando esa conversación. Pero antes te tengo que hablar de esto. Pon atención, porque seguro que ya andas en búsqueda de tu mejor look para celebrar estas fiestas de fin de año y recibir con todo el 2024. Celebra tu belleza con los mejores productos profesionales en tiendas TUA o en TUA.cl. Te esperamos con lo mejor en secadores, alisadores, cuidado capilar, maquillaje y cremas con hasta un 50% de descuento. Regala belleza y disfruta de estas ofertas en cualquiera de nuestras 80 tiendas a lo largo de Chile y también en TUA.cl. Y vengan para acá porque se acerca a fin de año, ustedes lo saben, y también las vacaciones. Entonces seguramente varios ya estuvieron viendo para dónde ir y preparando todas las cosas para las vacaciones. Pero hay algo que deben preparar con anticipación y eso es mantener su vehículo en perfecto estado. Por eso Mercado Libre tiene todo lo que necesitas para reparar tu auto y preparar tu auto a precios increíbles. Con el envío más rápido de Chile y envíos gratis sobre 19.990 pesos. Encuentra todo lo que quieras para ti y tu auto porque con Mercado Libre lo mejor está llegando. Decir si acepto se hace fácil. Sobre todo cuando tenemos una oportunidad tan buena como la que nos da Mercado Libre el nuevo hogar de Portal Inmobiliario. ¿Quieres comprar o invertir en una propiedad? Ahora te ofrecemos asesores especializados que te van a acompañar en todo el proceso. Entra a Mercado Libre y mira propiedades en todo Chile. Los precios van desde las 1.975 UF y podrás encontrar hasta 21% de descuento. No hay por dónde perderse. Dile si acepto a Mercado Libre, el nuevo hogar de Portal Inmobiliario. Y atención porque Mercado Pago te ayuda a votar por tu favorito de gran hermano. Claro, porque al comprar tus votos con tarjeta Mercado Pago te devuelve el 50% de tu compra. Aprovecha este descuento imperdible si quieres más información en los términos y condiciones de la app. Bien, ahora sí, vamos a seguir realizando esta conversación entre Pincolla y Connie. Pongan mucho atención. No, es que prefiero no hablar nada. Mami, yo en chiquita. No, es que no quiero, de verdad. Muy importante. Sí, me siento para el primer acostor. No llores. ¿Y cuando ha dormido en la cabeza? No, anda nomás, Pinco, yo quiero estar solita un rato. Corre para allá. No, Pinco, anda nomás. Entonces, aquí yo ya estoy vieja ya porque de repente me pongo así, melancólica nomás. Pero pues, pues, nada más, pero tú pa' que te, no te sientas, Tati. Y cuando yo digo que, si vos me desvergüenza, imagínate, pelear con mi amiga, linda, en la nave, gatito. Obvio, me cae la cara de vergüenza. Tú sabes que yo a ti te adoro. Yo no te quiero verte, Tati. Si te hago llorar igual. Te pido, disculpa. No, no. A ti no te tengo que hacer llorar. No, no. Lita. Hagamos un pacto, Lazo. Nunca más hablemos del tema. Y cuando alguna vez salga de acá tampoco voy a hablar del tema. Pero me da pena que tú digas que es como lo más terrible que te ha pasado acá dentro. Cuando siento que... Sí, como tú dices de otras cosas. Es como que yo me peleara con mi hijito. Ajá. Y yo te veo a ti como mi hija. Ajá. Y sencita. No llores ya. Lo siento, gente. Después, cuando vea a la Diana, le pedí disculpa. Pobrecita. Qué pena. Ya, ojalá que los tallarines queden bien nomás. El van a quedar. Como el culo van a quedar. Duerme. Duerme. Ñe, Ñe. ¿Está durmiendo? Lo siento. Sí, sí me dijeron. Tranqui, no tienes que preocuparte con mí. Quédate aquí tranquilita. El maratito se va a levantarse a comer. Yo vine a decirte a hacer comida y yo estoy para la cama. No. Por favor, no te preocupes. Quédate tranquila. Descansa. Y si te guardamos un palito de comida, ya. Sí. Sí, tengo que ir a ver que es la primera vez que hago esta cuestión. Entonces, no quiero que se me queme. Es perfecto. Ya, y los tallarines ya pasaron los tres minutos, ¿por qué? Sí, Diana, pero parece que no está hirviendo el agua. Te estás besuqueando y no me pescaste con esto. No, Diana, sí, sí. No está hirviendo el agua. No, no es lo que parece. ¿Pueden decirle a esta cama? Quedó maravilloso. Primera vez que como y la verdad que dejó la vara muy, muy alta. Carbonara. Oye, sí, súper bueno. Qué buena cena. Muy buena cena. Uno de los platos favoritos de mi marido. A él se le ocurrió, de hecho. Así que le vamos a agradecer. Cris, ¿qué haces por la idea? Te amo. Gracias. Extrañeme esta noche. Beso la trompa. Tiene hirvido. ¿Nunca te han llamado para un MasterChef? Yo lo animé, pues. ¿Varios años? Pero tú siempre has sido animadora y no has participado en esas cosas como participar en un real y tal o algo así. Eres la animadora. ¿Diana, y te han ofrecido el Festival de Viño? No. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. ¿Sí? Ay, te van a llamar. Escuchen. Ah, anoten. Debería. Es que yo he tenido súper buenos compañeros, entonces me encantaría volver a conducir algo con Martín Calcavo. No sabía qué decir eso. Porque es mi gran amigo con Julio, o con Julián. Con Julián. Encantador. ¿De Bois animaste con Julián? Sí. ¿Animaría algún segundo gran hermano? Por supuesto. ¿Sí? Obvio. Me voy a poner pijama, pero me van a latar otro. Ay, yo también. Vamos a la pieza. No. 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 Sí, pero sí. Sí, sí. Qué loco, ¿vale? Está acá. Sí, qué loco. Imagínate a nosotros. ¿Cómo estás, Connie? Bien, me duele la cabeza, sí. ¿Sientes mal? Como emocionalmente, como triste. ¿Por algo en particular? O sea, por la conversación con la PIN, con todo eso de las peleas. Como que yo perdí relaciones. Me afectó porque siento que de verdad que no fue así. Como que siento que todo lo que se ha perdido acá adentro, ambas personas son muy responsables. De todas maneras. Y de todo lo que ha pasado acá adentro, que si bien yo reacciono súper mal, como que un poco se va a ver así afuera. Es que... Porque reacciono de cierta manera, siempre voy a ser yo como la responsable de que esa amistad se quebró. No sé si me explico. No lo sientes así. Yo soy muy impulsiva, lo sé. Entonces, como que, claro, se ve como que la PIN con la víctima de la situación. Pero ambas fuimos como responsables. No sé si lo explico. A ver. Pero yo creo que ninguna de las dos quiso hacerle daño a la otra. Ninguna de las dos. Sentí que eso ya estaba superado. Es que yo creo que para ella no. Entonces, yo creo que más que tú lo sientas un ataque hacia ti, siéntelo como una necesidad de ella de resolverlo. Porque te quiere. Porque si no te quisiera, le importaría nada. Yo a ella la adoro. La quiero mucho. Pero me duele que sea un tema pendiente para ella. Me da pena que dentro de tantos momentos lindos que tuvimos, como que sea ese el momento que ella recuerde como más doloroso. Que eso me da pena. Te juro que no era la idea yo, con mi conversación, que hubiera querido liberarte. Y lo que menos pasó fue eso. Te juro que ahora me da como, a mí, caro conciencia. No. No. ¿Sabes qué? Yo creo que... Ah, me quita. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que afuera había que conversar? Yo creo que fue mejor. Aunque no haya sido el mejor momento. Ahí en esa coja lavaba todos estos pelos. Mi Lula. ¡Viva! 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 Así nos despiertan, satánico. ¿En qué momento se está tocando? En la oscuridad, antes de que nos despertaran. ¿Pero qué aplicada te pasaste? Sí, siempre me despertó primero. ¿Qué no sos capaz de abrir los ojos? ¡Mobre mía! ¡Ay, qué terrible! Voy a despertarme así como el tío Cosa. ¡Carlet, buenos días! ¡Muy buenos días! Buenos días a todos. Es hora de levantarse. Buenos días. Siento que dormí como dos minutos. Me dijeron que se viene la prueba del líder, que nos arreglaramos todos. ¡No! Sí, tú también. ¿A qué horas? ¡No entiendo nada, Diana! ¿Por qué? ¿De verdad se viene la prueba del líder? Sí. Chuta. Y yo con estas chascas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hora será? Llegarán de saber la hora. ¡Vamos! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué raro! ¿Qué es esto? Tenía que traer mi lente. Ese por acá, chicos. Aquí. Tengo cosas buenas que decirles. Ya. La primera de ellas es que esta es la última prueba del líder. ¡Nieñe! Y me atrevería a decir la más importante, porque el líder de esta semana se va a convertir en el primer semifinalista de la historia de Gran Hermano Chile. ¡Un aplauso! Y no solo eso, esa persona, ese líder podrá salvar a un compañero que se va a convertir en el segundo semifinalista de este Gran Hermano Chile. ¡Guau! Entonces, es la última prueba del líder, así que den todo, el todo por el todo, juéguenselas, porque esta prueba, en la final, después de esto, no hay nada más que algunos días para que termine el juego. Les voy a leer las reglas del juego. Como ven, hay seis estructuras de colores que tienen resortes en la parte de abajo y ustedes tienen que subirse a esa plataforma y con los pies controlar la base para mantener la bola en equilibrio dentro de la canaleta sin que se caiga al piso. Van a contar con dos vidas. Por lo tanto, si se les cae la bola una vez, pueden volver a jugar. Lo que tienen que hacer es posicionar los pies dentro de la zona de color gris. Una vez que Gran Hermano lo indique, deberán soltar la soga inmediatamente, porque si no lo hacen, van a quedar fuera del juego. Los dos jugadores que consigan mantener su bola en equilibrio el mayor tiempo posible serán los finalistas. Ellas pasan a la final y de ahí sale el 10 de la semana. ¿Están listos para comenzar la prueba? La prueba comienza en 3, 2, 1. Deben subirse a las bases. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay. Ya la cagué ya. Ya me puse nervioso. Suelten la soga. No, no quiero. Jennifer. ¿Es que me da miedo? Suelta la soga. No, es que me voy a caer. No. Acá sí puedo sujetarla ahora. Toma en la soga. Toma en la soga. Te queda una sola vida. Suelten la soga. Jennifer. Ya lo solté. No me hable. No. Ay, duelen las piernas. Constanza, te queda una sola vida. Madre, perdón. Jennifer. ¿Qué cosa? Te queda una sola vida. Sí, pasita, pues tiene tan... Ya, no voy a decir nada. Ay, no. Déjalo nomás. ¿Por qué se me mueve tanto? Ya. Ya, ya callé. Toma en la soga. Jennifer. ¿Qué? Jorge. Estás fuera de juego. Constanza. Estás fuera de juego. Vamos, mi reina bella. Tomen la soga. Atención, por favor. Considerando que ha pasado media hora desde que inició el juego, he determinado que ustedes van a contar con solo una vida. Es decir, a quien se le caiga la bola quedará fuera de la final. Suelten la soga. ¿Qué pasó? Mi reina bella. ¡Au! 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 Estás fuera de juego. Viviana. Scarlett. Felicitaciones. Pasaron a la etapa final. Ah! ¡Au! Mi reina bella. ¿Qué eraute? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En la etapa? ¿Qué pasó? y no es que es imposible Ya vamos con la final en vivo de la prueba Pero quiero decir que esta edición me perjudicó Porque yo aguanté harto rato en la plataforma Lo editaron maliciosamente Ya, pongámosle atención porque hoy vamos a conocer Al último líder de la historia de la primera temporada De Gran Hermano Chile Por lo demás, ese líder va a ser el primer semifinalista De esta competencia Y además va a tener la posibilidad de salvar A un compañero de placa mañana Que por supuesto también se va a transformar En semifinalista de esta competencia Entonces esta prueba tiene una importancia Muy pero muy grande Las finalistas son Scarlett y Vivi Y se van a enfrentar en vivo y en directo en este momento Vamos a la casa Atención Sugéstense de la soga Suban a la plataforma Pies En la zona gris Hagan equilibrio Ya espéreme Ubiquen bien los pies Calmao, Vivi, calmao Todavía no empieza ¿Están listas? Sí No, todavía no Ya hice Estabilícense ¿Listas? La prueba comienza en 3, 2, 1 Suelten la soga Tienen esta prueba ¿Tienen esta prueba? Estamos viviendo la final de la última prueba del líder totalmente en vivo y en directo. Estas son imágenes en vivo que nos llegan desde la casa de Gran Hermano. Scarlett y Vivi son las finalistas de esta prueba. La primera parte ustedes la acaban de ver. Se vivió ayer en la casa. Yo estuve dentro de la casa en ese momento y les cuento que fue una prueba muy larga. Aguantaron mucho rato haciendo equilibrio Scarlett, Scar y Vivi. Finalmente a Scar algo pisó mal. Eso le jugó una mala pasada y perdió el juego. Pero las tres competidoras estuvieron largo rato haciendo equilibrio. Y aquí aparentemente las dos se ven bastante sólidas. Vivi un poco más sólida que Scarlett, pero las dos están sujetando la pelota en el medio. La gracia de este juego es que la pelota se mantenga en el centro y que no se caiga al suelo. No alcancé a escuchar si tienen solo un intento. ¿Me corrigen? Tienen dos intentos. La dificultad de esta segunda parte de la prueba es que van a usar esa pelota blanca por cierto tiempo. Hasta que el gran hermano lo determine. Y luego se les va a cambiar la pelota por una pelota roja que es más liviana. Y por lo tanto es más difícil de mantener en equilibrio. Pero eso en el momento que el gran hermano lo determine. Cuando se les caiga la bola tienen un segundo intento. Y la que mantenga la bola durante más tiempo sobre esa plataforma va a convertirse en la líder de esta semana. La última líder de gran hermano y además va a tener el privilegio mañana de salvar a un compañero o compañero de la placa. Y esas dos personas van a pasar a la semifinal de esta competencia. Así es que esta prueba tiene una importancia muy grande. A diferencia de otras pruebas del líder que solo entregaban inmunidad. Aquí además se convierte en semifinalista la chica que gane. La soledad me barcó, no sé cómo controlar mis emociones. Escalda está cantando. Probablemente una técnica para concentrarse. Me llama la atención que no hay usado anteojos porque en la primera parte de la prueba ella se devolvió a la casa a buscar anteojos y los usó durante toda la prueba. Ahora decidió no usarlos. Y nos vamos para un mirador. Hace tiempo que tú a mí me gustas, pero me asusta la relación. Le gusta, pero le asusta la relación. Es una prueba que requiere de concentración también. Porque cualquier mal movimiento hace que la plataforma se desequilibre. Porque bajo la plataforma, como ustedes ven, hay dos resortes y son, por supuesto, muy inestables. Entonces requiere de mucha concentración, mucho equilibrio, de tener la mirada fija. Ambas tienen la mirada fija en la bola. Y creo que la técnica de Vivi es un poco diferente porque Scarlett mantiene sus piernas flectadas y Vivi las tiene totalmente estiradas. Recordemos que la Vivi es súper buena competidora. En general la ha ido muy bien en las pruebas del líder. Es profesora de educación física. Juega fútbol, tiene gran estado físico y lo ha demostrado en las pruebas de habilidad. Pero cualquier cosa puede pasar porque esta prueba requiere de concentración, como yo les decía, y de equilibrio. Y para eso no necesariamente hay que ser deportista. ¿Ustedes quién creen que va a ganar? Vivi. Ya, ¿y quién quieren que gane? ¡Gané! Oh, está dividido, pero sentí más Scarlett. Ah, sí. Sí, dicen. Sí, no, sí. ¡Ah, ya no se peleen, no se peleen! Es una preguntita para rellenar nomás. Ya, llevan cinco minutos de prueba. En algún momento les van a cambiar la pelota, la bola, por una pelota que es más difícil de mantener al centro en equilibrio porque es una bola roja que es más liviana. Porque esta prueba, como yo les dije, fue bastante larga. La primera parte de esta prueba debe haber durado. Uno no tiene reloj dentro de la casa, ustedes saben. Entonces, uy, ahí Scarlett casi, a Scarlett casi se le cayó. Yo no tenía reloj, no pude medir el tiempo dentro de la casa, pero fue por lo menos, por lo menos media hora. Así que tienen tiempo. Genial. No tienen más panorama, ¿cierto? Muy bien. Bueno, les repito que quien resulte líder se va a convertir en semifinalista de esta competencia y va a poder elegir a otro semifinalista que además se salva de la placa. Es la última prueba del líder, la última prueba del líder. Ya van seis minutos. Oye, y Scarlett sigue cantando, me encanta. Siempre camino con gente guía, que no se desvía y que no habla de más. De aquí fuera a Puerto Rico, me persigue la de... Me contaron ayer, después de que terminó la primera parte de la prueba, que cansa mucho las piernas. Por eso yo creo que Vivi mantiene las piernas más estiradas, porque al flectarlas uno está como en una sentadilla constante y obviamente se acalambra las piernas y se cansa. Y por eso tiene que ir cambiando el peso de una pierna a la otra. Vivi, en cambio, está más estática, con las piernas más estiradas. Y no tiene que hacer tanta fuerza. Al final es técnica también. Ojalá Scarlett tenga un repertorio amplio, porque esta prueba puede durar bastante tiempo. Pero ven que cualquier mal movimiento puede causar que la pelota salga de esa plataforma de colores. Ya, pues pelota culiaca, tenés. No se lo mandó a decir con nadie, ¿ah? No. Les recuerdo que tienen dos intentos. O sea, si la bola se cae una vez, pueden recogerla al suelo, volver a ubicarla e intentar nuevamente. Pero ya si se cae una segunda vez, pierde esa persona y la otra se queda con el liderazgo de la semana. Esta plataforma es inestable hacia los lados, pero también se mueve para adelante y para atrás. Por lo tanto, es como hay que hacer equilibrio doble en ambas direcciones. Y tienen prohibido sujetarse de la cuerda. Si lo hacen por instinto, para no caerse, son amonestadas por gran hermano. No nos estamos sintiendo. Imagínate, tú y yo viajando y los millones contando. Si te gusta el traquito. Otra, otra. Atención, muy bien. Tomen la soga, pueden descender de la plataforma. Bien, ahora van a descender y probablemente van a cambiar la bola. Ambas continúan con dos subidas. ¿Es más liviana? ¿Es más liviana? ¿Es más liviana? ¡Qué puto calor, güey! Jorge se dio cuenta al tiro y preguntó si la pelota es más liviana. Efectivamente es más liviana, por lo tanto es más difícil de equilibrar. Vamos a ver qué pasa con esto. Atención, sujeten la soga, suban a la plataforma, con cuidado, pies en la zona gris. Busquen el equilibrio. Tienen dos intentos, porque ninguna ha perdido ninguna vida hasta ahora. Por lo tanto, con la bola roja también tienen dos intentos. Lo más difícil es eso, la primera parte cuando uno se sube a la plataforma, por eso Gran Hermano les dice que se equilibren antes de que comience la competencia. Scarlett está muy complicada y Vivi ya se pudo equilibrar inmediatamente. Ahí creo que Scarlett agarró un poco más de equilibrio. A ver, veámosla. Ahí está mejor. Ya. Soltó la soga. ¿Están listas? Sí, están listas. Toca, toca, nomás. La prueba comienza en... Yo contesto. Y claramente con el hermano no me escucha. Suelta la soga. Ahí comenzó entonces. Lo logró Scarlett, ¿ah? Logró equilibrarse. Sé que por ahí me quieren dejar caer, que la envía por ahí nos falta. Pero es que vamos a hacer, hacer la vida de un canta. Sé que te gustan los menoretes, mandan de ellas del billete, que le den ese flow a un novio. A mí también... ¿Alguien sabe qué canción está cantando, no? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Millonarios juntos? ¿De quién? Lo voy a agregar a mi playlist, saliendo acá. Sabía. Sabía. Dentro de la casa Estaban comentando los chiquillos Que apostaban más por Vivi Pero yo encuentro que Scarlett Está dando la pelea Se mueve más su plataforma, es verdad Pero lo logra Y aquí lo importante no es cuánto se mueva la plataforma Sino que lo importante es mantener La bola arriba de ese riel Las técnicas son diferentes Porque Scarlett Flecta un poco más Las piernas Y por supuesto canta Y Vivi hace más equilibrio con sus manos Y tiene las piernas más estiradas Ves que usa harto las manos Vivi, ¿verdad? Tienen prohibido sujetar la parte de colores Y también sujetarse de la soga Pero pueden apoyar los brazos en el cuerpo como lo hace Scarlett Te enamores Oye, esta es la última prueba del líder Y les recuerdo que la ganadora de esta prueba Se asegura la inmunidad en este proceso de eliminación Por lo tanto, se convierte en la primera semifinalista de este juego Y mañana, como es habitual, salva a un compañero de la placa Oye, y les recuerdo también que los votos en esta etapa del juego son positivos ¿Quién gana esta prueba? Oye, Julián No me desconcentra el público, por favor ¡Ay! Se le cayó Se le cayó a Scarlett Pero tiene una vida más Ahora Vivi tiene permitido sujetarse de la soga Mientras Scarlett va a buscar la bola Y la vuelve a posicionar sobre el riel verde Viviana, puedes bajar de la plataforma Reiniciaremos Viviana, tienes dos vidas Scarlett, una vida Atención Sujeten la soga Vamos Suban a la plataforma Pies En la zona gris Busquen el equilibrio Porque Vivi encuentra el equilibrio al tiro ¿Se fijan? Estabilícense A Scarlett le cuesta un poco más Y es al dejo la parte más difícil De esta prueba Es buscar el equilibrio inicial Después ya, cuando lo consiguen Es un poco más fácil mantenerlo Sugéstense de la soga En esta casa A este juego Han ingresado En total Veinticuatro participantes Hoy solo quedan seis Cinco mujeres Más Jorge El único varón de la casa Y estamos a muy poquitos días De conocer al gran ganador O ganadora De Gran Hermano Chile En su primera temporada ¿Les gustaría tener una segunda temporada? Sí Menos mal dijeron eso La prueba comienza en Ya Tres Dos Vamos Uno Suelten la soga Un kilo vaina Un milagre Con el Un chubizado En otro modo De conocerlo Lo solo quedan Si Y hissposo Un milagre Constituyendo Sigue cantando la misma canción ¿O cambió? Otra, allá También la voy a agregar a mi playlist ¿O cambió? ¿Por qué te estás tardando? Ya no me levanto Llevo un par de razas A lo mejor me me tratan chingando Les recuerdo que Scarlett tiene una sola vida Vivi aún tiene intactas sus dos vidas Pero cualquier cosa puede pasar Porque hace un momento Vivi también había perdido el equilibrio Ahora lo recuperó Scarlett también Aunque la plataforma de Scarlett Se mueve un poquito más que la de Vivi Pero cualquier cosa puede pasar Ella quiere arroz con huevo ¿Cuál canción es esa? Me encantó Esta es la última prueba por el liderazgo De aquí va a salir la primera semifinalista de esta competencia Mañana como es habitual Salva a otro compañero o compañera de la placa Porque todo el resto de los jugadores va a estar en placa Pero es una placa positiva Porque ya nos acercamos a la final de este juego Por lo tanto Ustedes a partir de ahora Y ya desde la semana pasada Votan para manifestar su preferencia El voto es positivo En esta recta final de Gran Hermano Hoy vamos a abrir la placa Con todos los jugadores menos el líder Y ustedes ya van a poder empezar a votar por su favorito O favorita Una fuma y volémoslo Conmigo la pasarás mejor Calle Chucha ¿Tan charcha? Y vámosle Una fuma y volémoslo Conmigo la pasarás mejor Calle Ay ¿Eres mi bruja? Yo soy tu brujo Y se me mojo Oh, 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 ah Y yo que soy un diablo Y tú mi demonía Mami no mire el reloj Oh, 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 ah Y yo que soy un diablo Y antes le tenía miedo Que se terminara pronto ¿Qué es su micrófono? Sí, lo escuchamos Ya que su micrófono está prendido Escucha todo Yo te lo dije Ponte coqueta Vamos a perderle palabra Biscote ¿Se me va con culo? Biscoteca Tazo de flow Que te sacaste La multitud está acá Sorry, wanna fuck you You like that Pero vamos a la intimidad Me encanta la canción Me encanta la canción Porque eso parece que le permite concentrarse más Ay, 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 ay Ahí está perdiendo un poco el equilibrio Pero lo recuperó Sí Oye, y quería saludar Que no le alcancé a saludar al principio A nuestro doble medallista de oro Que estuvo visitándonos acá en el público Ustedes lo vieron aquí En el estudio Juan Carlos Garrido Deportista paralímpico Doble medallista de oro En powerlifting Que es levantamiento de pesas Fanático, gran hermano Estaba por el canal Y estuvo aquí con nosotros En la primera parte del programa No alcanzamos a saludarlo Pero si nos estás viendo Te mandamos un abrazo gigante Juan Carlos Felicitaciones Y gracias Por habernos representado También en los Juegos para Panamericanos Un honor para nosotros Que haya venido a visitarnos Además me dijo Me confesó Que Uy Ahí está perdiendo el equilibrio Pero lo recuperó Me confesó Juan Carlos Garrido Que es fanático del programa Y que solo se perdió dos episodios Porque se tuvo que preparar Obviamente para la competencia Se lo vamos a perdonar Solo Solo porque estaba preparándose Para esta competencia tan importante Donde además se llevó Doble medalla de oro ¿Cuánto tiempo llevamos de prueba? Estamos averiguando Esta pelota que están usando Esta bola roja Es más liviana que la anterior Que la blanca Por lo tanto Es más difícil de mantener Sobre el riel en equilibrio Y como yo les decía Una distracción Por pequeña que sea Hace que Se genere un movimiento Diferente Inmediatamente Se desequilibra Esa plataforma Y la pelota puede caer Por lo tanto Por más que estén En equilibrio ahora Cualquier cosa puede suceder Esta prueba Es totalmente impredecible Me dicen que Tenemos que hacer una pausa Muy breve Muy breve Hacemos la pausa Y vemos a la vuelta Si sigue esta prueba O si tenemos ganadora De la última prueba Del liderazgo Vamos y vamos Estamos de regreso Seguimos viviendo La última prueba Del liderazgo Todavía no hay ganadora ¿Cierto? ¿Ah sí? No hay ganadora Mira Ahí estamos Con las imágenes En vivo y en directo Esta es la última prueba Del liderazgo De esta primera temporada De Gran Hermano Vivi tiene dos vidas Scarlett tiene una Porque ya se cayó Su bola en una oportunidad Por lo tanto Tiene una sola vida Pero cualquier cosa Puede pasar Esta prueba Ya lleva ¿Me dicen cuánto tiempo? 29 minutos Y cualquier cosa Puede suceder Pero mientras vemos Y disfrutamos De esta prueba Del liderazgo Tenemos una visita Ilustre En este estudio Mino Simpático Talentoso Divertido Pero no No es Martín Cárcamo Pues Alto Estupendo Un gran amigo Un súper talento Que vuelve Con un programón Un programón Y lo vamos a recibir Como se merece A mi queridísimo Julián Elfebain Está aquí En el estudio De Gran Hermano Julián Amigo Te extraño Te extrañado ¿Cómo estáis? Se va a caer ¿Cómo estáis? Bien Pues Julián Qué rico tenerte acá Hola ¿Cómo están? Hola Oye Te presento a mi público El público más fiel De la televisión chilena El público más fiel Acá está Oye 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 Mira, estáis flaco Mira Estoy flaco Sí Rico estar en la tele Yo trabajo en la tele Oye No, no, no Diana, ¿cómo estás? Es verdad que dijiste Que alguien varía Es villaco en partiditar No No, pero yo estaba Yo estaba en maquillaje Y lo escuché Es verdad Son ciseñeros Oye, no Quiero decirles Que vuelve Gran Hermano O sea Lo que es Es que sea No Vuelve Talento chileno De Ríaz La original Estamos muy contentos Me tocó hacerlo El 2009 2010 Por ahí La verdad Que fue un fenómeno Y estamos muy contentos Porque este es el programa De talentos más importante Del mundo De varieté O sea Cantantes Malabaristas Magos Poetas Humoristas Bailarines Y algún talento diferente Le llamamos Talento freak Por ejemplo Lo sé Yo me acuerdo Al 2009 2010 Llegó la final Estaba Antonio El Jurado La Franny Llegó a la final El Oveja Un muchacho No se acuerdan Muchacho de Punta Arenas Que imitaba El sonido O sea Así era el sonido De una oveja Era un fenómeno Como nuestra Fran De gran hermano Que también imitaba El Oveja Entonces lo que quiero decir Que aquí cabe Todo talento Todo tipo de edad Y menores de edad Pueden salir a los castings Pero obviamente Con algún adulto Así que vamos a recorrer El país Buscando talentos Que bacán Julián Que rico Y que buena oportunidad Para tanta gente ¿Cuándo van a empezar A recorrer el país? Vamos a partir En Santiago Este sábado Este sábado que viene Vamos a estar aquí En el canal En Pedro Mont De 9 a 6 de la tarde Abierto Pueden venir todos Si tienes algún talento Ven y participa Por Pedro Mont 2, 3, 5, 4 De 9 ¿Se te olvidó hasta la dirección? ¿Ah? ¿Se te olvidó hasta la dirección? Aquí al lado de Aquí Acá Acá en Canal 13 No En Chile Los esperamos Los esperamos aquí En Paramount Ok En Paramount Y vamos a estar en regiones Por ejemplo El 1 y 2 de diciembre ¿Ya? ¿Dónde? Los dos días También Todo el día Vamos a estar de las 9 Hasta las 5 de la tarde En Vamos a estar en Iquique Ya Y al mismo tiempo Concepción Los dos días Iquique y Concepción 1 y 2 de diciembre Vamos a estar en la Casa de la Cultura de Iquique En la calle Vaquedano 7, 8, 9 Voy a pasar la dirección Porque en fin Y vamos a estar en el Centro Creación Ubicado en Juan Martínez de Rosas En Conce La tierra de mi padre En ambas ciudades Ambos días 1 y 2 de diciembre Todo el día Iquique 1 y 2 de diciembre Concepción 1 y 2 de diciembre Maravilloso Pero no solo eso Vamos a estar por ejemplo También Luego El 8 y 9 Vamos a estar en la región de Coquimbo En La Serena Y vamos a estar en la Vulcanía En Temuco Los dos días 8 y 9 8 y 9 En Temuco Y en La Serena En La Serena En El Polideportivo En La Compañía de La Serena En La Avenida En La Viña del Mar Y en Temuco En La Escuela Los Trigales Y el 13 y 14 Nos vamos a Chiro B Ciudad de La Pincoya Muy bien En Castro Vamos a estar en el Centro Polideportivo De Castro Así que espero que lo pasen muy bien Vamos a estar el 13 y el 14 Todo el día Y el 15 y 16 En Puerto Montt Que bonito O sea Van a recorrer realmente Todo Chile Julián Vamos a recorrer todo Chile Estamos muy contentos Si tienes un talento Diana ya sabes Este Se llama En el mundo Got Talent Acá se llama talento Si no Lo que sea Si eres divertido O no lo eres tanto Imitas Cantas Poesía Todo Todo cabe en Got Talent ¿Tienes algún material gráfico? Si Mira Mira Para recorrer Mira Mira Prepárate Si eres mago Bailarín Humorista O tienes un talento artístico Te esperamos este 25 de noviembre Desde las 9 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Avenida Pedro Montt 2354 Y en regiones También puedes mostrar tu talento Concepción 1 y 2 de diciembre Desde las 10 de la mañana A 6 de la tarde Iquique 1 y 2 de diciembre Desde las 9 de la mañana A 5 de la tarde La Serena 8 y 9 de diciembre Desde las 10 de la mañana A 6 de la tarde Temuco 8 y 9 de diciembre De 10 de la mañana A 6 de la tarde Castro 13 de diciembre 13 de diciembre De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y 14 de diciembre De 10 de la mañana A 1 de la tarde Puerto Montt 15 y 16 de diciembre De 10 de la mañana A 6 de la tarde Esta es tu oportunidad Para estar en el show De talentos Más importante del mundo Vuelve Talento chileno Solo por Chilevisión Diana Vienen muchas sorpresas Muchas novedades No los quiero molestar más Porque están pendientes De la prueba De lo que está pasando Pero vamos a estar Este sábado Aquí en Pedro Montt 2354 Todo el día Julián Talento chileno Vuelve Buenas noticias Nos trastiste Te quiero amigo mío Ya nos estaremos viendo Contéstame el teléfono Sí Ya Adiós Chao Chao Aplausos para Julián Y para Talento chileno Que vuelve a la pantalla De Chilevisión Muy pronto Y les tengo novedades A la Bibi Se le cayó La bola Vamos a revisar El momento Ahí estamos Póngelo acá atrás Ahí estamos Ahí estamos revisando El momento Se le cayó Por lo tanto Perdió también Una vida A ambas Les queda Una sola vida Eso significa Que la próxima jugadora Que deje caer la bola O a la que se le caiga la bola Pierde Y la otra gana el liderazgo Vamos a ver Entonces lo que está sucediendo En la casa A esta hora Una prueba crucial Ahí están Haciendo equilibrio Están Van a soltar la cuerda Y ahora sí La primera Bola que caiga Va a hacer perder A esa jugadora ¿Quién quiere Que gane? ¿Quién quiere? Les dije que cualquier cosa podía pasar Ben Porque la Bibi estaba Haciendo Su plataforma Estaba más quieta Como que Hace harto equilibrio Lo obtiene inmediatamente Pero cualquier mal movimiento Puede hacerte Perder el equilibrio Y que la bola Se caiga Entonces A la primera persona Que se le caiga la pelota La bola roja Pierde el liderazgo Y la otra Se convierte En la última Líder De esta primera temporada De Gran Hermano Eso significa Que tiene inmunidad En esta placa No se puede ir Este domingo Y además Por lo tanto Se convierte En la primera Semifinalista De Gran Hermano Será Scarlett O Sarabibi Cualquier cosa puede pasar Y eso es lo emocionante De esta prueba Y Scarlett Ya va En su Décima Quinta canción Me informan Por interno Ahora Reggaetona No cambia el estilo Ay Vivi ahí Está perdiendo El equilibrio Y esta Bola Es más liviana Que la anterior Por lo tanto Es más difícil De equilibrar Hasta que aparezca César Y lo arruine todo Que no baile César Ahora está cantando 31 minutos 31 minutos Hasta que aparezca César Y lo arruine todo Que no baile César Yo quiero bailar Se saludan Que grande 31 minutos Para mi cuerpo Porque tan mala onda Déjenme bailar Bailen con César Bailen con César Hasta que aparezca César Y lo arregle todo Bailen con César ¿Qué pasó por ti? Dime dónde es que nos vemos Ahora volvió al reggaetono, ¿no? Sí Dime dónde es que nos comemos Tan bonita, tan bella, tan solita Volvimos a jugar también Adivine la canción Que canta Scarlett Vivi nuevamente Está perdiendo Uy, está perdiendo el equilibrio Y la bola roja de Vivi Está yendo de un lado para otro Igual que la de Scarlett Pero la de Vivi se está moviendo más Ahí volvió a recuperar el equilibrio Hay que tratar de mantenerla en el centro Pero es súper difícil Porque la plataforma es muy inestable No solamente se mueve hacia los lados Sino que también se mueve hacia adelante y hacia atrás Ahí se ve claramente que tiene dos resortes Debajo de la plataforma Por lo tanto, es muy difícil de mantenerla completamente quieta Y por lo tanto, de mantener la bola en el centro Ambas tienen una vida Por lo tanto, la primera bola que caiga Va a hacer que esa jugadora pierda Ahí Vivi Bueno, además hay cansancio Porque ya llevan más de 30 minutos en esta prueba Por lo tanto, las piernas se cansan Y cualquier cosa puede pasar La Vivi ha tenido una técnica De mantener las piernas más estiradas Durante todo el juego Usa más los brazos para mantener el equilibrio Y Scarlett Las flecta un poquito más Y apoya sus manos en su cuerpo Ah, me corrigen 24 minutos Ah, 34 Ya, yo tenía razón Llevaban más de media hora Entonces, 34 minutos llevan En esta prueba Que es la última prueba De Gran Hermano Y por lo tanto, es la prueba más importante Por favor Devuélvanme El balón vecina Solo un niño soy Por favor Devuélvanme El balón vecina Que en resulte ganadora Se va a convertir en la primera semifinalista De esta competencia Y una vez que conozcamos a la líder de la semana Vamos a abrir La placa Y el resto de los jugadores Va a estar en esa placa Al igual que la semana pasada Y hasta el fin de esta competencia El voto es positivo Se vota Se vota Para manifestar Preferencia Su voto nos indica Quién Quieren ustedes Que permanezca dentro de la casa Y que por supuesto Se convierta En el gran ganador Solo un ganador Y faltan muy poquitos días Todavía no les puedo decir cuántos Pero pocos Créanme Amigos Créanme Ya Ahí Scarlett Perdió un poco el equilibrio Pero lo volvió a recuperar Te lo dije Ponte coqueta Oh No, no, no Y Vivi Usa harto la respiración Creo que la pista baile Oh Scarlett Su canto Oh Quiero que lo baile lento Oh No, 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 no No, no No sé qué te gusta Al comienzo Vivi tenía harta ventaja Porque tenía sus dos vidas intactas Scarlett fue la primera en perder una vida Pero ahora están en igualdad de condiciones A ambas les queda una sola vida Por lo tanto La primera bola que caiga al piso Va a ser que esa jugadora pierda la prueba Y la otra se va a convertir en la última líder De Gran Hermano Chile En esta primera temporada Oye, ahora está Metiéndole algunos pasos Scarlett también ¿Sí o no? Con las manos sobre todo Los dedos Tal vez eso la relaja Y es que yo encuentro que una buena técnica Porque Ups Ay Ahí está perdiendo el equilibrio Pero lo recupera Increíble Porque Su plataforma se mueve En general Más que la de Vivi Pero siempre Recupera El equilibrio Y Vivi también Ha hecho un trabajo Increíble Ella siempre ha sido Muy Muy sólida En todas las competencias Ha ganado varias veces El liderazgo Es una súper buena competidora Súper concentrada Muy aplicada Muy aplicada Su plataforma Se ha mantenido En general En esta prueba Mucho más quieta Que las otras plataformas Como que ella agarra la técnica Inmediatamente Nuestra relación es complicada Pero En esta competencia Cualquier cosa puede suceder Ahora Ambas están en igualdad De condiciones Ellos saben Que esta es la última prueba Del líder A mí Me tocó Decírselos Cuando estuve De visita en la casa Y también Saben Que Quien resulte Ganadora De esta prueba Se convierte En la primera Semifinalista De Gran Hermano Como no lo lloro No lo lloro No lo lloro No está como Trata a mí De ignorar Se no es hasta Que tú Estás mojada Nadie está tratando A amarte Baby Tú eres un arte Y no canta Como canta Que cristianos Quieren orarte Nada más También Que vamos A chingar Más tarde Y la Vivi Muy concentrada Voy pa' dentro Dios te guarde Muy tranquila Se ven Las dos Se ven tranquila En realidad Desnudándote Voy a morrer Botellón Negras Te voy a pasar Nolga Con esto Te cien Orna Dime Si tú Eres De salida Baby Orna Lago puta Como un rey Real diamonds Amashane Me doy Con todo Mi sistema No tengo Nuevo en mape Ah, que puto calor Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy buena para las cuentas Trum, trum, trum Toda apunta en la libreta No, pobre que esté subiendo La cruda la lista negra Para el que se pase de verga Pura, morrica, bien buena Montarán mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre me... Ya, yo les pregunté si tenían tiempo ¿Tienen, cierto? Ok, se ha alargado esta prueba Yo les dije que cualquier cosa podía suceder Entonces, vamos a dejar la prueba en el recuadro Mientras revisamos la segunda parte De mi visita en la casa Porque pasaron un montón de cosas Tuve muchas conversaciones Con todos los jugadores Y creo que en esta segunda parte Vamos a revisar una muy linda Y profunda conversación Que yo tuve con Scarlett Vamos a ver la nota Y vamos a mantener en el recuadro La competencia Si llega a pasar cualquier cosa Interrumpimos la nota Y volvemos al estudio Veamos, veamos lo que pasó No No, porque lo va a hacer la mujer No No Yo sé, te pusiste aquí Con otras cosas No Ya, ya, ya Ya, voy a hacer una ensaladita con arroz Exacto Y wait Eso, eso Buena idea Ahí están los tallarines de ayer Con salsa de tomate y un poco de crema O Tomatitos Los tomatitos cherry Con aceite de oliva Como arriba de la pasta Con albahaca Sí, la picaba a la cocina a Diana Pero si soy mamá de cuatro ¿Se imaginan la cantidad de ideas que tengo en mi cabeza? Las hago muy mal Pero Tengo ideas Qué rico el tomate cherry Mira, tiene un hijito No Como Stacy ¿Quién es Stacy? ¿La nena? El perrito que tiene un nido ahí en el micrófono Tienes que trabajar con un delantal, Lili Sí, pues yo en mi casa tengo delantal Pero aquí no vine a preparar Ah, a ver Oye, mi reina bella Nos quedó Quedó un tomatín afuera Oye, mi reina bella Tenemos a la bella Tenemos a la bella Ya, ya, ya Se chifló Las otras ahí adentro, ahí atrás están Abrazo, abrazo ¿Qué cosa tienen? ¿Qué cosa tienen? Pero ustedes pasan del... Amor al odio De la amistad al amor Déjame Del amor al odio Dice la otra Que dice Dios a la vinco Eso, eso Nunca nos hemos odiado Con el bien y el capillado No Pero eso significa que ustedes tienen alguna posibilidad de ser una pareja o una que ver Siempre preguntan lo mismo Y siempre respondemos lo mismo No Porque ustedes como que tuvieron algo al principio Cierto Ya Pero fue... Yo tengo la sensación que no fue como una relación Fue como un... No Fue como un... Un coqueteo Un acercamiento, claro Pero hay tensión sexual entre ustedes Sí, yo diría que sí La Vivi cuando a pesar de que yo le gustó o le gustaba Eh... Y me veía con el otro macaco del Seba Igual sufría Igual ¿Por qué hablas en pasado? ¿En pasado con quién? ¿A con la Vivi? Ah, sí No, porque yo le gustaba Dijiste Tal vez le... ¿Le gusta todavía? Oh, me sentí... Tal vez ¿Cómo estamos con los tallarines, Vivi? Lo acabo de hablar ¿Te incomoda esta conversación? No, para nada No Me sentí yo No, para nada ¿Hay querido hablarlo? No Aquí viene que nada que hacer Nada que hacer Nada es obligación Como amistad, pero... Amistad, pero... Amistad, pero igual hay coqueteo Hay tensión y todo Pero eso no... Como que no daña la amistad Aquí yo creo que lo que hace La macumba La hechicería Es esta Ella es la diablo ¿Qué? La lulu La viuda negra No, esta sí Mataste a todos los otros La viuda A mí me decían la viuda, ¿se acuerdan? Ay, qué... ¿A qué te decían la viuda negra? Cuando se fue Cuando se fue, ¿quién? Él sea ¿Quién llaman los tórtolos? ¡Niños! ¿Qué manera de besuquearse eso todo? Dios mío Pero... Ay, ay Menos mal te vi salir Porque no quería pillarme Con ninguna sorpresita Adentro de la pieza Está rica y está sana Solo si te oliva Tomate el saldo Permiso, chicas Me perdonan O yo también me di Ya ves ¿Te perdonan? ¿Qué vas a hacer todo? Ñeñe, vaya Te acompaño en un rato Te voy a arrocar la cama en el agua No, si no la hagas nada, cariño Es celosa la amiga Es celosa Después dice que yo ¿Tú eres celosa? ¿Pero con los amigos? No, la pincón es celosa Y yo también con mi hermana Pero tú eres más celosa que yo conmigo Tú eres muy celosa conmigo Me acuerdo una vez que me dijo ¿Por qué hablas tanto con esa mujer? Si... ¿Cómo fue que? Si es mala de adentro ¿Con cuál mujer? No sé Con la alencia Que ahora se terminó haciendo Pero bueno, me decía ¿Por qué hablas tanto con ella? Si ella es mala, es mala de adentro Pero en contra ¿Quién es mala de adentro? No, mentira Era porque yo me daba rabia No, no, cuando esta noche se iba a hablar con esta mujer No, 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 wea No, no Yo creo que por eso igual peleaba yo a la chica Hombre, si yo me chiflaba Y a esta noche igual me la peleó por lo mismo La pincó ya dice que siempre me pelea Yo te voy a decir cuándo me piqué Mira Si estábamos haciendo cucharitas Estabas acá Y ella estaba acá Le estaba haciendo cucharitas Y yo llego Y ella estaba acá porque ya no se dio cuenta Pero yo estaba acá Y tú llegas y me miras Y se me preguntó Ah, mentirosa ¿Qué pasó? ¿Y qué hizo? Y me hiciste así Nunca te miré Estabas así Que tú no te acuerdas Pero yo me acuerdo Y me hiciste así Cuando yo me puse a calor en la pepita Y tú estabas ahí Haciéndole nene a las atletas ¿Qué dices? Me hiciste así Nah Dale, vaya No la levanta Esta está como yo Que pelea por una cara Háganme una regresión Hijo, pero si Cuando sube el amarrado Háganme una regresión Yo le creo Pero un rato ella No te acordáis No te acordáis Una cara igual Escriptiva tuya Estoy diciendo la verdad Detector de mentiras Eso Estoy diciendo la verdad Mentira es malo Vincoya Dios te va a castigar Cufla ¿Qué opináis de todo esto? Nunca lo he entendido, Diana Ya sí Lo entiendo Ahí está Cuando yo estaba enferma Estas dos peleaban Y yo así Una para allá Y después No, 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 no La llamaba a una Y la otra se enojaba Porque no la llamaba a ella Scarlett, quiero hablar Ven para acá Ya No, te quería preguntar Sobre tu vida Fuera de la casa Tu vida sentimental Fuera de la casa Hay por aliado harto Poco Hay tenido relaciones largas He tenido una relación larga Como desde los 15 Hasta los 20 Por ahí Ah, pero súper larga Sí ¿Con qué mayor? Ahora tenía mi misma edad Los dos nos conocimos Cuando teníamos como 15 Sí, yo tenía Él tenía 16 Ahora tiene como 22 Hay por este mucho Sí, pero igual era una relación Como de altibajos Como de ir y venir Tampoco muy aprobada Como por la familia ¿Tuya? ¿Por la familia tuya? De las dos en verdad? Porque igual ambos cometimos errores En el sentido como de pelea Show y todas esas cosas El círculo que hay uno tiene El círculo que hay uno tiene Y el apoyo familiar Igual es súper importante Para uno poder salir Y poder distraerse Cambiar el estilo de vida Porque ellos igual eran así O sea, estuve en muchos momentos Muy oscuros En los que estaba muy triste O sea, había días En los que no me levantaba No quería hacer nada No le encontraba sentido a mi vida No sabía como qué hacer Y como que me hice mucho daño A mi cuerpo también Entonces como ¿En qué sentido te cortaste? Sí, pues Igual tengo harta cicatrices En las piernas y todo Igual como que por eso También me hago harto estatuaje Como para tapar esas cosas ¿Y tú crees que todo eso Tiene que ver como con una relación Tóxica? Sí, pues Sí, porque igual afecta Te afecta todo tu estima Sí, pues La seguridad que podía tener en mí Porque si tú tenías una persona Como que está constantemente Dándote señales Pero después ya no están Es como raro Es como una violencia igual Psicológica en ese sentido También pasaban muchas cosas En el sentido como de la fiesta Y así Los excesos Como que También me preocupaba mucho por él Y me dejaba de lado a mí De hecho yo cuando estaba acá Me acuerdo como El primer mes por ahí estaba ahí Eran como las dos de la mañana Estábamos en el living Estaba conversando con la Connie Y decía Bueno, ¿sabes qué hace carita? Que no sentía esta tranquilidad Como de estar sin el celular Un sábado por la noche Y no estar pendiente de alguien Una relación sana Te da esa misma tranquilidad Claro Uno tiene que estar encerrada Como fuera del mundo Para tener esa sensación Sí, pues Y yo creo que fue no saberlo Porque Bueno, eso también te lo dan los años Cuando uno Uno ha pasado por relaciones malas Buenas, tóxicas Claro, igual era súper chica Después uno se da cuenta Que Se puede tener una relación sana O sea, se puede estar así de tranquila En una relación Sí ¿Y con tu mamá Eres cercana O no la ves tanto Como te gustaría? Sí, igual sí Pero es que Obviamente me gustaría verla más Pero tú cachaste que con mi mamá igual Somos como amigas Como Sí Es como una comunicación Muy Como de tú a tú De igual a igual Sí Entonces eso Muchas veces nos hace chocar ¿Y te gustaría que fuera más mamá que amiga? ¿O te gustaba la relación que tiene? Es que Obviamente sí Sí me hubiese gustado No sé si ahora ya me gustaría Porque yo esa figura de mamá Igual la siento con ella Obviamente Pero sí En su tiempo creo que Es que igual no la jugo Como que no No Y está perfecto que no lo haga Sí Porque yo igual con mi mamá Y lo que también me preocupaba aquí al principio Me acuerdo que le contaba algo así Bueno, la chiquita igual Porque estaba preocupada por ella Como Como que no sé Pues que salga Y después Tome el auto y maneje Y le pueda pasar algo Y yo siempre estoy ahí como para Para ayudarla Para decirle Para retarla Para todo eso Entonces como no estar Era como ¿Qué estará haciendo? ¿Se sentirá sola? Como que no sabía Como que estaba muy preocupada por ella Y también Es como raro sentir ese sentido De preocupación Uno por la mamá Como que no suele pasar eso Y por lo mismo Me dolió tanto Cuando ella me decía Como No, no vayáis No quiero que Para entrar acá No, no quiero Ella no quería que tú entrasas No, no quería Y Por lo mismo Estando aquí También dudaba tanto De si tenía su Su contención o no O su cariño O su apoyo Porque Me quedé como con lo de Lo de antes de entrar Pero no Ahora con que viniera Me di cuenta De que También me explicó Como que la familia Está súper unida Como que se juntan a verlo Que mi prima Está súper contenta Me ven Y es como Ay, sí Pero No No lo cambiaría La verdad No No le pediría Tampoco que fuera De otra manera Chachán Nos tienen una actividad ¡Buenos! Radio La radio De nuevo Bueno y la diré Como está ya Era real Cagaste Vaya Tienes que Para ahora Cállate Lombre Te chifló ¿Está para todos? No, no ¿O hay algunos espectadores? ¿Qué cosa tienen? Hay bruce que no te van Bueno Alegaste porque no pudiste Participar la otra vez Vamos a tener radio Todos los días Hasta que termine No, no, no Y la locutora Vas a ser tuya Ahora ya como que me acabó Lucho Bienvenido Bienvenidos a CH Radio Chile Atención porque tengo invitados de lujo Tengo a los finalistas de Gran Hermano Chile conmigo Al grupo de los top 6 Voy a comenzar con el primer tema del día Tienen que elegir entre los que prefieren tener sexo con la luz prendida o con la luz apagada ¿Luz prendida, luz apagada, Connie? Me gusta la con la luz prendida porque es súper visual Uno se deja llevar por lo que está viendo Pero con la luz apagada o con la luz apagada siento que uno siente más Me gusta Vivi Sí, por la luz Todo lo venía con la Connie No, no Es que la Connie dice lo mismo Todo lo que es Con la luz apagada pero porque O sea, parecido a la Connie porque Siento que cuando está ahí en el acto Como el ver la silueta Y no sé, como Estar más Como tenís como los 5 sentidos más activos Sí A diferencia de la luz prendida Queridísima Scarlett No, yo prefiero que la luz prendida Es que me gusta verme Si es posible con un espejo arriba ¿Verte a ti o ver... No, a mí A mí me importa Sí, yo le traigo un accesorio Me encanta Quiero ver cómo me veo Me encanta Eso, me gusta ver cómo me veo Eh, pincolla Yo con la luz Encendida Porque me gusta Apreciar Porque tú no tienes pudor Si te vas a Otopelado para todos lados Sí No veo nada Pero Espejo, espejo no tengo Voy a comprarme un espejo Sí, caldado Voy a ponerlo a chacol No, pues obvio Y a mí me gusta con la No cerrar la cortina Ah, que voy a erir No, no No, pues yo no soy la boyerista Ah, no Pero alimentándole la... No, porque yo vivo en un cerro Entonces no hay nadie que me vea Ah, no hay vecinos Ah, genial Pero sí, a mi marido le gusta cerrar la cortina Y yo me frío Con la luz apagada Pero que igual lo pueda ver un poco ¿Ves? Una media luz Jorge Bueno, yo a la Alexa Le tengo una rutina Esto es real Lo dirí Lo dirí Le digo modo rojo Y lo que hace es poner la barra de sonido Pone jazz Pone las tiras de rojas Y aparte también tengo un espejo Por nada Pero tiene todo el pan Jorge, tiene todo el pan Es caro No sé qué sea ese espacio No, es una aspecto La vida después de GH Temazo, queridos amigos ¿Qué piensan ustedes que amarías y que odiarías de ser famoso? Vamos a comenzar con Jorge ¿Qué amaría el cariño de la gente? ¿Qué odiarías no saber manejar el hate? Eso creo que es un gran problema para mí Soy un poco temperamental a veces Cuando recibo descargas de odio sin ninguna razón Cinco ¿Tú qué crees que vas a amar y odiar de la fama? No sé si, Mario, no sé si fama, mi chica Yo te soy bien sincera Conocía más Yo me veo más conocida que antes Siempre me ha gustado a mí el cariño de la gente A mí me gusta la gente Y los haters a mí no me preocupan Yo siempre lo he dicho A mí me gustan, yo los amo los haters Mi mami es mi hater Cierto Oye, es cierto si ella era la primera que me decía Oye, chica, está ya vieja tu edad Si no le será por eso Así que esa fue mi mayor hater Ese es mi hermano Claro Coni, ¿y tú? ¿Hay algo que te da miedo de esta fama? Yo no puedo no ser sincera y sí Como del miedo que va a pasar cuando cruce esa puerta Del mundo que nos vamos a encontrar En especial los que no hemos salido aquí ningún minuto Que no tenemos idea de lo que está pasando Así que eso Y mi preocupación extra que va a ser el bigotito Que yo creo que él va a ser más famoso que yo Oye, sí Te llevas ¿Sales con un minuto de acá? Sí Me voy con la patita de mi cachorrito Así que nada Cuando yo me imagino ¿Y cómo va a salir bien con la forma de bigote? Eso mismo Yo no me he imaginado como yo Así como tomándome fotos Pero así paseándolo Y como Oh, qué lindo es bigote, es bigote Y yo así como Te tomo la foto Siento que mucha gente se me va a parar Pero nada Con lentes Mientras bigote no se ponga chúcaro Estaba ya feliz de que reciba todo el amor posible Se nos acabaron los temas Así que antes de ir Con el tema musical para cierre Y aprovechando que estoy acá Y que me queda poquito en mi visita a la casa Les quería agradecer a todos Vos me van a poner a llorar No, mamá Por la experiencia de conocerlos Por abrirse conmigo A las preguntas que les hice Por contarme el paso de su vida Y lo único que yo quiero Darles un consejo Yo sé que a veces los consejos Cuando nosotros los piden No son bienvenidos Pero tómenlo como una sugerencia Y si les sirve en algún momento Sean lo más fieles a ustedes mismos Que nada los cambie Porque uno recibe un montón de consejos Un montón de gente que se acerca Y es mucho el ruido que viene de afuera Y si quieren un consejo desinteresado Hablen con sus amigos de toda la vida Hablen con su papá Hablen con sus cercanos Ellos son los que mejor los pueden aconsejar Sean humildes Y sigan sus sueños Una vez leí una frase que dice Acuérdate cuáles son tus sueños Ellos conocen el camino Para lograrlo Y es verdad Yo creo que ese sueño Se encarga De mover las piezas en el universo Y de conseguirlo Y les quiero agradecer Por haberme recibido Con tanto cariño Espero que Que se hayan distraído Gracias a ti Diana Nos veremos en el mundo real Nos veremos en el mundo real Maravillosa la experiencia De haber estado Por estos dos días Dentro de la casa Fue muy, muy lindo Vivir la experiencia De esta temporada Que ha sido increíble De realizar No solamente para mí Para todo El equipo humano maravilloso Que está aquí en Chile Y en Argentina Yo le quiero pedir un aplauso Porque están 24-7 conectados A estos jugadores Por y para ellos Ya La prueba todavía No tiene ganadora No tiene ganadora Así es que Voy a darles unos consejos Y después vamos a ver Quien se convierte en líder Llega a la casa de gran hermano La calidad japonesa Y al mejor precio Ahora en servicio oficial Nissan Puedes encontrar Mantenciones Desde 89.990 pesos Para modelos Con más de 3 años Descubre precios Increíbles En mantenciones Para tu tida Versa CashKai Xtrail Y más Agenda tu hora Y revisa los términos Y condiciones En Nissan.cl Y recuerda Que Mercado Pago Te ayuda a votar Por tu favorito Claro que sí Porque al comprar Tus votos con tarjeta Mercado Pago Te devuelve El 50% De tu compra Para que votes Por tu favorito Aprovecha este descuento Imperdible Más información En los términos Y condiciones De la app Ahora sí Les cuento No hay ganadora Vamos a la pausa Y a la vuelta El desenlace De esta La última prueba Del líder De Gran Hermano No se vayan Estamos de regreso Y esta ha sido Una prueba eterna Increíble Yo les dije Que cualquier cosa Podría pasar Y les cuento Que todavía está Scarlett y Vivi Disputándose El liderazgo De la última prueba De Gran Hermano Como llevan Tanto tiempo Las cosas se van A poner complejas Van a recibir Una nueva instrucción De Gran Hermano Vamos a la casa Atención Por favor Pueden descender De las plataformas Han estado muy bien Chicas También Que ya no sé Nada que hacer con ustedes A continuación Agregaremos Un nivel de dificultad Posiciónense Con su mano derecha Tomarán la soga Subirán A las plataformas Y deberán Llevar Su mano izquierda A sus cabezas Que difícil Por favor Tomen La bola roja Ya vi Un buen momento Bien ¿Están listas? Sí Sí Tomen Terminando este programa Voy a dar La soga Vi después Te va a hacer Un masaje En las patas Suban A la plataforma Pies En la zona gris Coloquen la bola Ya Espera Mano izquierda A la cabeza Espera Sobre la cabeza One moment Please ¿Así? Así es No pueden quitar Sus manos De sus cabezas Mano izquierda Siempre En la cabeza ¿Listas? Comenzamos En Tres Dos Uno Suelten la soca Ya se le acaba De agregar Una dificultad Más En esta prueba Que es Mantener La mano izquierda Sobre la cabeza En todo momento Ya llevan Muchísimo rato La prueba Estoy pidiendo Exactamente Cuántos minutos Llevan Ambas Disputándose El liderazgo Pero yo me atrevería A decir Una hora O más En todas las etapas Que han vivido Comenzaron con una bola blanca La cambiaron Por esta bola roja Que es más liviana Por lo tanto Es más difícil De mantener En equilibrio Y ahora se le agregó La dificultad De mantener La mano izquierda Sobre la cabeza No pueden sujetarse De la soga No pueden sujetarse De la parte de color Del riel Donde está ubicada La bola Para guardar El equilibrio Y además Tienen que mantener La mano izquierda Sobre la cabeza Quien gana Esta prueba Se va a convertir En la última Líder De esta primera temporada De Gran Hermano Chile Y les confirmo Lo que ya sospechábamos Llevan Más de una hora Llevan una hora Y trece minutos En esta prueba 73 minutos Equilibrando la bola En esta plataforma Inestable Que tiene dos resortes Bajo la plataforma Yo les contaba Que la primera parte De esta prueba También fue larga No tan larga Como esta Fue ayer Ustedes la vieron La grabación Hace un ratito Yo estaba dentro De la casa Y se mantuvieron Mucho tiempo Scarlet Viri Más Scar Que perdió Porque hizo Un mal movimiento Pero estuvieron Las tres Muchísimo rato Manteniendo El equilibrio Yo calculo Que unos 40 minutos Estuvieron Viviendo Esa primera parte De la prueba Por lo tanto No es extraño Que ahora Hayan permanecido Más de una hora De todas maneras Requiere de mucha Concentración De equilibrio También de esfuerzo físico Porque se Tu mano siempre Sobre tu cabeza El gran hermano La corrige Ella no ha bajado La mano Solo que tal vez Se tocó un poquito El moño En fin Pero fue un recordatorio Esa es la dificultad De esta parte De la prueba Mantener la mano Izquierda Sobre la cabeza Por lo tanto Solo pueden equilibrarse Con la mano Derecha Como yo les decía Es una prueba Atención Ahora deben llevar También Su mano derecha A sus cabezas Bien Otra dificultad Entonces Ambas manos Sobre la cabeza No pueden quitar Las manos De sus cabezas Otra dificultad Entonces Mantener ambas manos Sobre la cabeza Como yo les comentaba Es una prueba Que requiere Mucha concentración De equilibrio Vivi se ha mantenido Siempre en silencio Muy concentrada Con las piernas Más bien estiradas Scarlett Flecta un poco más Las piernas Su plataforma Se mueve más Pero igual Mantiene el equilibrio Y también La técnica Que ha usado Es cantar En todo momento Ha cantado Cualquier reggaeton Y también Algunos temas De 31 minutos Realmente Muy bien Las dos Porque es una prueba Difícil Como yo les contaba La plataforma Es inestable Y se mueve No solamente Hacia los lados Sino que también Hacia adelante Y hacia atrás Entonces Hay que mantener El equilibrio En ambos sentidos Y ellas ya llevan Más de 70 minutos Realizando esta prueba Haciendo equilibrio Sobre esa plataforma Inestable Quien gane Se va a convertir En líder En la última líder De gran hermano Va a tener inmunidad Y además Mañana Va a tener la posibilidad Y el privilegio De salvar A otro jugador Jugadora De la placa Y esas Ambas personas Se van a convertir En las semifinalistas De esta competencia Yo les pregunté Si tenían tiempo Ahora no me pueden Dejar sola Pero es impresionante Las dos Ahí Scarlett Está perdiendo Un poco el equilibrio Pero siempre Lo recupera Vivi también Ha perdido un poco El equilibrio Pero la pelota Vuelve A su centro Y es increíble Que cuando Gran hermano Les pidió subir La otra mano No perdieron El equilibrio Porque Es como para Desestabilizarse Sin embargo Ambas siguen ahí Totalmente Concentradas Y dueñas De esta prueba Ya Vic Piénselo Déjenos a las dos Inmuno y punto Punto final A las dos Inmuno y punto Y esta joya La buena Como Ella Para mí Esta joya Mejor Maravillosa Con mi pistola Ando Me llanes Contando Para que tu Teo Me vaya Mojando Claro Como La puta De Hernando Y ese Tito Rico Tengo Amor Para ti Me llanes Contando Con el Su Rebacando Hemos visto Que Scarlett Canta Y no para De cantar Y Vivi Respira Se concentra Mucho Con la respiración Se mueve Menos Su plataforma Aunque Ahora Con esta dificultad De ambos brazos Sobre la cabeza Se está Moviendo un poquito Más Porque Vivi Usaba harto Los brazos Para equilibrarse De todas maneras Cualquier cosa Puede pasar Porque esto Puede cambiar De un segundo A otro Que la envidia Por ahí Nos falta Pero que vamos A hacerle Ser la vida De un ganta Sé que te gustan Los menoretes La ingresa De los billetes Que les dejen Esa familia No se vean Los jugadores Saben Porque A mi me tocó Informarse Informárselo Que esta es La última prueba Del líder Ellos saben Que quien gana Esta prueba Se va a convertir En la primer Semifinalista De esta competencia No saben Cuantos días Quedan Para que termine El juego Igual que ustedes Que tampoco saben ¿Quieren saber? Yo tampoco sé Pero queda Muy poquito Solo que el hermano Lo sabe Lo que si les puedo contar Es que esta es La última prueba Del líder Dos personas Van a quedar inmunes En este proceso De eliminación El líder Y la persona salvada Por ese líder Y les recuerdo Que el voto Es positivo El resto De los jugadores Los otros cuatro jugadores Van a ir a placa Y ustedes van a poder Votar Por su favorito Uy Ahí Scalde Está perdiendo Un poco el equilibrio De hecho Lo que estamos haciendo Es que estamos Esperando La definición De este juego Para abrir la placa Con los otros jugadores Y para que ustedes Puedan empezar A votar Por su favorito El voto Es positivo De aquí Hasta el final De Gran Hermano Entonces hoy Vamos a abrir la placa Con cinco jugadores Y mañana Uno de esos cinco jugadores Va a ser salvado Por la líder Que resulte Que resulte de esta prueba Infartante Y larguísima Vamos a hacer una pausa Y volvemos Ojalá Con la definición De esta prueba Tenemos resultados Tenemos la nueva líder De la semana Por favor Miren Las siguientes Imágenes Atención Ahí estamos viendo Y En algún momento Vivi Pierde el equilibrio Y Se saca las manos De la cabeza Por lo tanto Fue descalificada Porque Gran Hermano La instrucción Era que no se podía Retirar Ninguna De las dos manos Desde la cabeza Por lo tanto La nueva líder Es Scarlett Ella ganó la prueba La inmunidad Y se convierte En la última líder De la historia De Gran Hermano Chile De esta manera Así queda la placa Porque Mercado Pago Nos muestra A los nominados De la semana Todos los jugadores Menos Scarlett Están en esta placa Les recuerdo Que el voto Es positivo Está Coni Jennifer Jorge Scar Y Viviana Ustedes ya pueden Empezar a votar De manera positiva Por cualquiera De estos jugadores Mercado Pago La cuenta digital Para tus finanzas Nos presenta La placa Cada semana ¿Les gustó el resultado? ¡Sí! Está dividido el público Ambas Muy buenas competidoras La verdad es que Aguantaron muchísimo Esa prueba Más de una hora Veinte Estuvieron Manteniendo el equilibrio Sobre esa plataforma Inestable Y vamos a repetir La prueba Perdón Las imágenes De la resolución De la prueba Esto ocurrió Durante nuestra Pausa comercial Por eso estamos Repitiendo Estas imágenes Vivi Se saca En un momento Las manos De la cabeza Era una dificultad Extra Que había puesto Gran hermano A propósito De que la prueba Estaba durando Eternamente Fue aumentando En dificultad Y en un momento Vivi se retira Ambas manos De la cabeza Lo vamos a ver Ahora Por lo tanto Lamentablemente Fue descalificada De la prueba Ahí está la imagen La volvemos a revisar Eso sucedió Estaba prohibido Quitarse las manos De la cabeza Por lo tanto Fue descalificada A pesar de que Realmente tuvo Una prueba Un desempeño Impecable Pero cometió Ese error Y la nueva Líder de la semana Es Scarlett Vamos a revisar La placa Que Mercado Pago Nos muestra Cada semana Mercado Pago Nos presenta Los nominados De la semana Y la placa Quedó conformada De esta manera Constanza Jennifer, Jorge, Scar y Viviana Ustedes ya pueden empezar a votar Por su jugador favorito Gracias a Mercado Pago La cuenta digital Para tus finanzas Entonces Esta es la nueva placa Ustedes ya pueden votar En positivo De aquí Hasta el final De este juego Nos vamos Mañana vamos a conocer A quien salva Scarlett Esa placa Y también Vamos a vivir Los Gran Hermano Awards La mejor pelea El mejor beso El mejor consentimiento La mejor pataleta Y mucho más Que descansen Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Chao Buenas noches Bases Bases Ciertro Bases Bases Un Bases 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 Bases